Ok, 16733, matrix number 404110, La Ciudad de Jauja, Segunda Parte, Pantaleón Ramos y Manuel Treviño. ¡Gracias! Válgame la cruz de queso con sus piañas de tortillas, los brazos de requesón y el cuerpo de mantequilla. Válgame la cruz de queso con sus piañas de tortillas, los brazos de requesón y el cuerpo de mantequilla. Válgame la cruz de queso con sus piañas de tortillas, los brazos de requesón y el cuerpo de mantequilla. Válgame la cruz de queso con sus piañas de tortillas, los brazos de queso con sus piañas. No hay ni un hombre de Guarache, ni tampoco de Huichol, porque allí todo es malato y contándoles lo mejor. En todo puste cuidado, en todo lo que yo vi, no andan de talón rajado como las de por aquí. En todo puste cuidado, en todo lo que yo vi, no andan de talón rajado como las de por aquí.